Muy buenas tardes, agradecer su presencia y ofrecerles una disculpa por el ligero retraso. Me acompaña el licenciado Lauro López Sumaya, secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Secretaría de Gobierno. El licenciado Enrique Becerra Zamudio, director general del Archivo General de Notarías del Estado. Armando García, director general jurídico de la Subsecretaría de Gobierno. Mario Suárez, director general del Cataluña de Evaluación. Y Ariadne Gabriel, director general de Asuntos Migratorios, de igual manera la Secretaría de Gobernación. En la percepción ciudadana, la corrupción es el principal problema que afecta las acciones de gobierno. Genera desconfianza hacia las instituciones y exacerba la desigualdad y la injusticia. Es por eso que, en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares nos ha instruido a seguir a fondo en la investigación de temas de corrupción que han sucedido en el Estado y que han agravado a los veracruzanos. Por eso, en este momento, hemos instruido al licenciado Enrique Becerra Zamudio, director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz, con las facultades conferidas como secretario de Gobierno y con fundamento del artículo 18, fracción vigente, decimoprimera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, mismo que señala, son atribuciones del secretario de Gobierno vigilar las funciones de los notarios públicos del Estado, así como autorizar sus libros de protocolo y controlar el archivo de notarías en cumplimiento a las instrucciones dadas por el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. me dirijo usted de la manera más atenta solicitando su intervención a fin de que, con las facultades y atribuciones que le confiere el artículo noveno en sus fracciones tercera, quinta, sexta, decimo octava y vigesimo tercera de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, lleve a cabo, informe a esta secretaría, las siguientes acciones. A partir de la investigación publicada por diversos medios de comunicación nacional, inicie de inmediato una revisión del protocolo de las trece notarías en las que se realizaron la constitución de las denominadas empresas fantasmas para verificar si se cumplieron debidamente las formalidades que exigen la ley, mismas que se listan a continuación. Notarías encabezadas por Francisco Montes de Oca, Fernando Montes de Oca Zárate, Manuel Alonso Montes de Oca Boilán, Jorge Monreal Montes de Oca, Israel Ramos Manje, Luis Manuel Rodríguez Quirazco, Wendy y Mariana Cruz de la Fuente, Daniel Cordero Galvez, Alguento Javier Robles Mijares, Gabriel Arellano Cruz Maraboto, Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel, Oscar Alemán Páramo, Pablo Morando Rodríguez. Esas son las notarías y enuncieros titulares de las mismas que tendrán que ser investigadas por la creación de las empresas fantasmas. Además, se ha instruido verificar la justificación de las licencias concedidas a los notarios públicos que a continuación se listan para conocer si se encuentran dentro del marco de la ley en cuanto a su vigencia. Notaría número 12, Martínez de la Torre, titular, Marga Leticia Morgado Osorio. Notaría 8, Jalapa, Amadeo Flores Villalba. Notaría 11, Jalapa, Miguel Ángel Díaz Pedrosa. Notaría 27, Jalapa, Eugenio Adalberto Vázquez Muñoz. Notaría 31, Jalapa, Fernando Arturo Charles Tonsalinas. 17, Córdoba, Francisco Portilla Bonilla. Primera de Veracruz, Gustavo Sousa Escamilla. 51, de Medellín, Carla Rodríguez González. 57, en la ciudad de Cardel, Salvador Martínez Castro. 61, de Oca del Río, Armando Adriano Fabre. 5, de Coatzacoalcos, Iván Gilman Chapoy. 26, de Minatitlán, Jorge Valadez Montoya. 17, de Río Blanco, José Martín Zanoja González. 29, de Banderilla, Raúl Juan Contreras Bustamante. 35, de Emiliano Zapata, Ángel Ramírez Betrón. 20, de Emiliano Zapata, Edgar Espinoso Carrera. 9, de Zayula Dalimán. Yaén Castillo Zamudio. 9, de Jalapa, Arturo Hernández Reinante. 14, en Córdoba, Esperanza Broca Castillo. 4, de Veracruz, Juan de Dios Zamora Hernández Jauregui. Primera de Huatusco, Carlos Rendón Bonilla. 37, en Cardel, Ignacio Telésforo Vargas Andrade. 04, de Coatzacoalcos. Juan Gilman Jiménez. 13, de Orizaba. Carlos Eugenio Cárdenas Barquet. 11, de Minatitlán. Virginia Villanueva Tenorio. 08, de Tlampacoya. Gilda, de la Medina Soto. Esas son las notarías públicas, en las cuales se tendrán que aclarar sus solicitudes de licencia. Respecto a las notarías de nueva creación, que se encuentran vacantes, analizar la justificación de su creación, o en su caso, decretar su cancelación. Notaría 10, en Perote. Notaría 30, en Coatzacoalcos. Notaría 66, en el Puerto de Veracruz. Notaría 31, en Coatzacoalcos. Estas son las instrucciones que se han girado a partir de este momento al Director General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías. Muchas gracias. Gracias.